¡Tia Yane! ¡Tia Yane! ¡Tia Yane! ¿Qué pasa Tia Yane? ¿Qué es Tia Yane? Me enfermo. La peste me llega hasta México. Dolor de hueso. Vómito. Diarrea. Ya vómito. Ya te quedaré en los ojos. Viejo y más cerca. Ya le veo mi refiere. Quiere como que quiere dar el sueño. Se mira pero es por la misma enfermedad. La hueva a uno va. Se mira a dormir ahorita. Es batalla en TikTok. Batallita. Va a descansar Tia Yane. ¿Vas a descansar Tia Yane? ¿Vas a descansar? Va a haber baile más tarde. ¡Va a haber baile! Me baile Dios. Ahorita no pienso en baile. Todo está aquí. ¡Viejo! No. Lleguemos con la paja que volvamos allá. Sí. Llegamos el viejo. Llegaron los invitados. ¡Qué montón de invitados! ¡Qué montón de invitados! ¡Vamos para la presa! ¡Ya no va a llover! ¡Para la presa! ¡Vámonos! ¡No va a llover! ¡Oiga Orlando! Si Orlando dice que allá quiere la fiesta, ¡Va! 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 ¡Claro! ¡Mire, mire, mire! ¡No importa! ¿Qué pasó Angie? ¿Qué pasó Angie? Nosotros vamos a esperar. ¿Por qué me dejaron perdida? A ver a Honguito juega en la cancha. ¡Mire! Allí está jugando. ¡Mira! ¡Mira cómo! ¡Ah, no! A Honguito fue a ver. Nosotros pasábamos allí en la cancha, preguntábamos si nos han visto a Angie. Dijeron si aquí no había visto o no. Bien, es que allí lo contaron de verdad. Aquí está el video. ¡Ah! ¡Mire! ¡Ah, perdón! Pero aquí lo contaron. ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Horlando! ¿Qué dice usted? ¡Vamos o no? ¡Ahorita no va a llover! No! ¡Es que nosotros lo podemos mover ya! ¿Por qué sí? ¡Vamos! ¡Vaya, no! ¡Eh que! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Vamos para la presa! ¡Híjole! Ya no va a llover. ¿Ah? ¡Vámonos para la presa y no va a llover! Ya no va a llover. ¡Joder, sí! A la vez se lo voy a ayudar. ¿Dónde? Le voy a ayudar así. ¿Tú estás? mire con sarcasmo no deje que la vida porque es con sarcasmo si con sarcasmo si ahorita la vamos a hacer no con esta misma es que todo esto se va a enojar todo esto si es que lo mas seguro es aquí es que no tuvimos paciencia porque vienen todos cochinos volvieron a lo que vivimos porque no dios me querían enchucar hasta si le hacían por tal que no me enchucara se regreso no pero no enchuca mas que ya lo aburrimos es que no es que no querían enchuca un chucho me malio la tierra un chucho como eres es grande vas a desesperarla un chucho de chico te alio pero ahi le esperamos un buen rato yo solo me metí en un chucho para la cancha fue si me mataste el pio ya porque vos que no fuiste anda bien a los dades a los dades a ver a ver vio que a ver donde se metió dice si ah pues hace la misión de investigar yo rector me vine para acá gran paso gran paso yo quiero desviar ya allá están los llantazos de la cuadrica en la cancha estuvo ah ah ahí estuvo chichita de verdad chichita de verdad chichita de verdad chichita de verdad a ver ah yo no palabrita no me das que a ver a jovenito fue si no yo solo me vine para aquí palabrita no a poner queja veniste no a que oigan no a irme quejando hey Dios mío vamos a ir Dios estamos aquí papá no hay quien no es salida mi amor te vine a trabajar mira ¿por dónde dejo charla? no yo no no deja de hacer la paja ya va a venir a veces Dios guarde planilla para que sea muy diferente para que sea diferente es cierto allá o aquí ajá aquí sería bueno viejo aquí sería bueno si aquí y para allá ve como son más poquitos está bueno y las mesas como como extendida ajá mejor de que lado ve ajá pero es que estos bichos de aquí no más son si bichos de aquí no más son está bueno grupo de música creo que está bien cambia de planes cambiar de planes mira la Nayeli mira la Nayeli vamos a molestamos la Nayeli molestemos la vamos vamos vamonos Nayeli hey para allá vámonos qué para la presa para la presa vamos ya está bueno hay que le voy a decir qué pasa hay que darle ¿Cómo no voy a estar aquí con ustedes? Yo he estado en el trabajo y yo me voy. ¿Por qué? Porque mi mamá es libre y ahorita me gustó. ¡Híjole! ¡Cómo ha cambiado! Para la presa. Porque ya aquí estoy chorro y que yo lo vi y que no va a llover. Es cierto, si ahorita está enojado. Está enojado ahorita. Chorro es el que dijo va a llover, va a llover y vamos. Y ahorita ya le dijo a todos los cantantes ahí. Sí, en el que hoy choco. Ya podemos ganar el pán. ¿Y de quién es el carro tuyo? ¿Y a qué va? ¿Vamos a sacarlo? Pero ese no es como el de... No, sí. ¿Cómo era el de los ciudades de aquel? ¿Es como al revés o cómo era? Ah, sí, son iguales. ¿Iguales son? Sí, iguales son. Ay, no, qué feo. Una vez mi mamá me puso a mover ese, ese, el que él había comprado. Sí, me compró el. Ah, el, el... Ah, es que era bien. ¿Al diablo se lo di? Ya se lo di, Orlando, ya. Ya se lo di, Orlando, ya. Ya se lo di, Orlando, ya. O sea, como usted dijo, que era de Orlando, que un poquito no va a alcanzar. Ya se lo di, yo. Ahorita hablándolo del viejo. Pero eso... Ah, de ahí, ya puteí. ¿De ahí? Ah, pues ahí tiene el diablo. Ahí tengo, ahí tengo, pero... Hay que ver qué onda, pues que... Ajá, pues meterle, meterle. Oye, mira, lo que sea eso te puede hacer el diablo. ¿Sabes qué le viene a hacer? Mira, mira cómo la encontré. Mira cómo la encontré. A ver si. Pero usted va haciendo algo. La paja, quitando una mancha, queda ciclo. No te creo. Estaba ya sacando el agua. Una mancha de llanta. Ajá. Quería sacarla. Es pura pérdida de tiempo. ¿Qué le tiene? Sí. Ves que usted ya parece como un mini diablo. Todo se deja de callar del diablo. Todo el diablo. Ves, si yo he visto esa mancha de llanta y no sale. Mancha de llanta. Hay una mancha de llanta que tiene que hay como tres años y no sale. Le hemos echado lejía. Ustedes, de todo, no sale. ¿Cómo no puedes hacer nada? Eso quería sacar el agua. Esa mancha no sale, no sale, no sale. Matándole a la fila porque está metiendo agua sucia. Matando el ganso. Matándole, ajá, matando el... No, ve, el pato. Vos nada has hecho, no, huevonazo. Solo estar ahí grabando. Preguntarle a Angie y no hicimos nada, Angie. ¿Ves que siguen chivo? Yo sabía que la Angie ha venido ayudando. Que la chaparra ya lo junto con la pelea. Mucho pelea. Es que esta hermanita... Es que esta hermanita... Ojo como hermano. No me digan eso. ¿De qué? Va a quedar junta con la Bessi. ¿Qué pelea? ¿Cómo pelea mucho? Imagínense que dará mucho. Mi hermanita queda con mi hermanita. Ah, juntas con mi amiga, pues así que después van a ser buenas amigas. No, no. Es que por ejemplo yo que y el diablo porque somos hermanos. Sí, van a quedar con mi hermano. No, es que si se parece un de estos si se parece. Gana. 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 Gana ese café y empiecen a partir el pastel, pues. Sí, pero que de verdad se lo coman. En todo se puede decir. No hay que hacer. No hay que hacer. Sí, para la palabra. Miren esto de cada vez igualita. Es cierto, hasta en el abdomen. ¿Qué parece? Sí, ahorita me. Las piernas, piernudas también. Las nalgas. Solo te faltan los frenos para parecerte ahí. Ah, solo hay una diferencia. ¿Qué cual? No soy uno, yo no. ¿Qué hay diferencia? ¿Qué hay diferencia, ve? ¿Pickney? Miren, si yo fuera así, hubiera salido hermana del diablo, yo hubiera que iba a meterme atrás en la panza del animal. Del animal. Del animal, dice. Del animal. Del animal, dice. Si, ya le dije que no es normal. Que feo tú, diga, mamá. Ay, parate, es duro. No, no, no. No, 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 no. Es que no estaba así, diablo, que ya ve este día yo, que... Mucho bien, no. No, 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 ya, no, ya, un día. Sí, 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 esto, eh, mire, eh. Pero es que vos, el cartílago, te ha salido, papá. No, 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 no. Es que esto no es músculo, ¿no? Es que así, no. Por parate, parate. y está jugado para más joder está como como lo que está diciendo que no es de a que se van a quedar juntos yo no te salgo ahí pues para yo no te salgo de barrera si no es que se instalaron allá no porque estamos viendo y cambiar el escenario para este lado mejor y quedarnos aquí es que ya va a empezar a bajar el sol y va a empezar a como mucho que es que lo movimos de la fecha no lo vamos a ver si tiene que decir rata cara de pata digo rata dos patas qué cosa a dos y se van a cambiar porque como ya la conozco a todos van a estar hablando se va rápido pero porque van a estar hablando porque yo voy a estar para este lado no yo no voy a terminar de limpieza y creo que van a estar enojada no me entendemos ah pero ok va chivo todo que te tuvo el turno chivo 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 no andamos realizando así con la cual por todos lados y que creció no nada no nada la calle otra vez la jodió allá abajo se vivió otra vez hizo la cuneta quiere ir a meterte a una creciente así como que a ver si para cambiar un poco ya que va a empezar a bajar el sol y va a quedar en tu contra luz todo para que achi ochi 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 vamos a pero te vas a tirar vos andares pero así adentro creciente así de alta que te cubra ah no sin duda así adentro